Arturo Telles, hablen del fracaso total del libro El Rey del Cash. Ayer fui a la feria del libro en el Zócalo y ni las moscas se paraban a hojearlo. Pues qué raro porque fue un fenómeno de ventas. Yo tengo otra información. Estaba agotado antes de salir, era primer lugar antes de salir. Y curiosamente, ayer un amigo que yo estimo mucho, no sé si él, pero yo sí, me lo mandó por redes porque se está difundiendo por redes. Lo que me pareció un acto cruel para la escritora. Entonces, ha tenido tanto arrastre que llegó hasta las redes. Pero ahí la gran pregunta es quién lo filtró. Exacto. Por eso les comentaba hace rato que ahora, por ejemplo, en mi editorial en Planeta, no sacamos, por ejemplo, ahorita que sale mi próximo libro, no viene en digital en primera instancia. Porque ya ha habido muchos casos de lo hackean, lo piratean y entonces empieza a circular en redes sociales. Y aquí no sé si alguien lo hizo a propósito para que se difundiera más, pero yo como autor sí estaría colgado de la lámpara si de pronto mi libro o simplemente no lo hizo con ninguna intención de regalías ni nada. Simplemente como para estar en el ojo del huracán de la política. Ahora, yo no sé quién de ustedes lo ha leído, pero la verdad es que no. Son cosas que no son profundas, que están muy superficiales. Sí, porque ella dice que es un testimonio y claro, puede ser su testimonio porque estuvo cerca de todos ellos, pero de nada sirve que sea un testimonio porque más bien parece un cúmulo de chismes. Entonces, yo seguiría, insisto, yo seguiría más preocupado por lo que nos está revelando los guacamayalics, eso sí, porque ahí dijeron que sí son ciertos. Exacto. Tienen comunicaciones y correos y documentos y todo lo que quieran, pero entonces ahorita todo el mundo está centrado. Es que el dinero, pues sí, hubo un dinero o hay recaudación dentro del partido y dentro de los funcionarios que trabajan para el partido y seguramente el presidente se financió, lo cual no es incorrecto. Si el partido quiere dar dinero para que el presidente se dedique a su campaña antes de ser presidente, tienen todo el derecho, no pasa absolutamente nada. Y ya lo que me queda la duda es que dice Alejandro que tiene un nuevo libro, habrá que preguntarle, investigar, dónde, de qué, cuándo. Vamos a preguntarle un día de estos. Alfredo Águila, con todo y su libro, con todo y que digan que el presidente está muy enfermo, no lo van a tirar. Es un honor estar con Obrador. Es un honor y nadie, nadie dice que se debe tirar. Debe cambiar de opinión en ciertos asuntos. Eso es lo que buscamos. Nuestra meta es más limitada, no queremos derrocarlo. Queremos que cambie de opinión en ciertos aspectos muy claros que hemos señalado aquí. Al revés, al revés, estamos con él, le deseamos lo mejor de salud, que viva muchos años, que cumpla sus metas, porque es para bien de nosotros. Pero, ¿de dónde saca? Por ejemplo, ahorita ya salió cuál es el peine de las tiendas ISTE. Las quieren extraer del ISTE y crear las tiendas del bienestar. Esto implica correr a medio mundo, deshacerse de proveedores, apoderarse de los edificios que son propiedad del ISTE. Ándale. Entonces, este tipo de cosas hay que dárselo a conocer a la gente. Ni modo que nos quedemos callados y que digamos, ¡ay, qué bueno que le roben al ISTE sus propiedades! Y que ahora vaya a ser de pura publicidad para el gobierno, las tiendas del ISTE. Entonces, es nada más que la gente esté informada y que sepa qué es lo que pase y tome decisiones políticas al respecto. Ese es el secreto de esta increíble decisión, es que se le quiere sustraer las tiendas populares al ISTE. Mire, ¿por qué no escucha a sus colaboradores? Tatiana acaba de declarar que los que están alrededor de él están nada más pensando en la presidencia y en su futuro. Y por eso le dan a él, pues, mentiras, por eso lo tratan a él, porque están pensando en ellos. Mientras él de verdad tiene un interés superior, mientras él sí quiere mejorar, los que están a su lado están nada más ensuciándole la cabeza por sus propios intereses. Fíjate que ya hubo reacción a eso, porque ya los paniaguados de la prensa del presidente ya empezaron a atacar a Tatiana Crutie. El presidente no, el presidente dice, es mi mejor amiga, mua, mua. Pero ya sus paniaguados hoy empezaron a considerarla non grata. Pues sí, eso será, pero hay que poner atención en lo que está diciendo. Mira, empezó la entrevista, tuvo una entrevista con Galván Ochoa, Enrique, y le dijo, Enrique, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? No fue gota, fue chorro, dijo ella. Luis Ignacio Huerta. A la coronilla. Luis Ignacio Huerta, el libro se puede agotar antes de publicarse, pero eso no quiere decir que todos esos libros ya fueron leídos. Pero ya lograron su objetivo de venta. Claro. Que es lo primero que quiere un escritor. Ahora, a mí me ha llegado la copia entera del libro varias veces a Facebook. Distintas personas, tanto en Whatsapp como en Facebook, me han mandado el libro completito fotografiado. Sí. Están movilizando muy eficazmente. Sí, entonces, ¿qué es lo que quiere Alejandro Rosas de sus libros? Que los compren, ya si los leen. Exacto. O sea, que los compren, que se venda. Y que los lea, porque el gobierno te compra toda la edición y la va y la guillotina. No. Pero por lo menos a la compra. Ahí ganan regalías, pero no ganan lectores. Pero lo pueden conjuntar las dos cosas. ¿Y que vas a tener un nuevo libro? Así es, próximamente vamos a presentar Morenadas, así se llama. México Bizarro presenta Morenadas. Que son 80 episodios del actual gobierno que son absurdos, como el México Bizarro. Y vamos a hacer la presentación el sábado 15 de octubre, el próximo sábado, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey a las 18 horas. Entonces, ya pronto va a estar a la venta. A ver, ¿cómo, por ejemplo, una? Una, por ejemplo, que en el logotipo del aeropuerto, la descripción, para haberlo registrado, diga que el logotipo significa los colmillos de los mamuts y los bigotes del general Felipe Ángeles. Así dice la descripción. Esa es una cosa bizarra. Totalmente. Entonces, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? Para no leerlo, nada más para comprarlo. Regresa con Morenadas. Regresamos con Morenadas, que es una, digamos, derivación de México Bizarro presenta Morenadas. Y a la gente que nos escucha en Monterrey, nos esperamos este próximo sábado 15 de octubre a las 18 horas en la Feria Internacional del Libro. Ahí lo vamos a lanzar. Monterrey. Muy long.